Para soluciones sin tanta vuelta, toma la vía más lógica. Digital, Epson y Perfect Office. Ventress 486 DX2 de 66. Tylus 800, Perfect Office. Con esta combinación de herramientas, siempre tendrás luz verde en el camino de la productividad. Todo por solo, 9,650 nuevos pesos. Consulta con tu distribuidor asociado, Dataflux.